Mi querido, mi querido muchachito, yo siempre tuve fe en usted, para decir la verdad Topic no me caía bien, es más yo les dije pongámoslo a Novita, se parece a Novita, que no sé cómo decirle pues, entonces le digo Novita, el Novocito, Novita mejor, Novita, le da la bendición mis queridos amigos, le da la bendición, Jaime Nebot respalda al señor Novoa y el Partido Social Cristiano dice que van a votar por él, ahora, ahora, eso dice el PSC, lo que diga el PSC, dista totalmente de lo que diga las bases, la gente, que la gente al final decide, el señor Nebot puede decir lo que sea, pero la gente toma su decisión, sin embargo ya él agarró un documento y se los traigo acá, vea esto, el Partido Social Cristiano y la bancada de las asambleístas de las seis y aliados, conceptual e ideológicamente no hemos tenido ni tenemos ninguna coincidencia con el socialismo de ningún siglo, por lo que no votaremos por la candidata que representa la tendencia, políticamente nunca hemos votado por un candidato a la presidencia de la república que represente al correísmo, por lo cual tampoco lo haremos en esta ocasión. Es un tema histórico, no es un tema ideológico, es un tema pragmático, o sea, simplemente puede ser Luisa González la mejor candidata del universo, pero pragmáticamente como no empatan, no votan. En consecuencia, el Partido Social Cristiano y la bancada de electos por las seis y aliados han resuelto apoyar al candidato Daniel Novoa en la segunda vuelta electoral, ya que es la única opción vigente que mantiene ciertas coincidencias con nuestras propuestas, las mismas que deben hacerse realidad. Bueno, no les voy a leer lo otro porque es pura palabrería que ya conocemos y que la verdad que a ratos termina aburriendo mucho. Ahora, esto es la cúpula, esto es el grupo de personas, los líderes, lo que usted, mi querido amigo, que es fan del Partido Social Cristiano, decida es cosa suya. Esto quiero que quede muy claro. Todos los pronunciamientos van a ser simplemente de la persona. En este caso de Nebot, del grupo del PCC, no quiere decir que ese porcentaje de topic vaya directamente a Novoa. Yo creo que va a depender mucho del debate. Parece mentira, pero el debate va a marcar la trayectoria y dependiendo de quién se aplome más en el debate, yo creo que podría cantar la victoria definitiva. Así está la cosa, mis queridos amigos. No sé si sea cierto que Armijos va a apoyar a Luisa. No sé si era meme o qué. Pero bueno, si es que es cierto, chévere, ¿no? Chévere, de eso se trata, de que cada quien decida a quién apoyar. Lo cierto es que el PSC ya le da la palmadita y topic reafirma. Ahora, una cosa es clara, ¿no? Los votos no son de topic. Los votos son del PSC y aún así tampoco son del PSC. El voto le pertenece a usted. El voto no es de nadie. El voto es solo suyo, mi querido Pío Lencillo. Así que no se deje comer el cuento de que porque un líder le dice que vote por un lado, usted tiene que votar. No, usted vote como le dé la gana. Es bueno escuchar los argumentos, si de pronto Nebot tiene buenos argumentos y dice, no voy a España, no voy a Junta, somos de la misma estirpe. Entonces, es lógico que nosotros apoyemos a nuestros panas. Y hasta cierto punto tiene razón. Digo, naturalmente no iban a ir a la revolución ciudadana. Así que termina siendo hasta cierto punto lógico. Así que ustedes me dirán, mis queridos amigos, ¿qué piensan de todo esto? Goku, José, Pablo, Santrac, ¿qué piensan de todo esto? ¿Será que realmente ya con esos votos Novoa sube, aunque no tiene los votos de Zurita todavía? ¿Creen que puede pasar eso? Yo no sé, porque el voto socialcristiano a ratos se vuelve revolución ciudadana. Sí, el voto socialcristiano es a ratos revolución ciudadana por cosas que hemos visto desde antes, en donde la gente terminaba votando por Nebot para alcalde, pero por Correa para presidente. Así votaban antes en Guayaquil. Entonces, no sabría hasta qué punto esto podría ser cierto. Lo bueno es que ya empiezan a moverse las fichas y para quienes son matemáticos matemáticos, Novoa debería ser ya posesionado presidente. Nosotros vamos a tener que esperar con calma y pues sea cual sea el resultado que le llene de sabiduría para actuar así. Lamentablemente, en esta ocasión no vamos a poder esperar un año, porque la gestión del presidente va a ser un año. Así que vamos a tener que exigir, sea Luisa o sea Daniel, trabajos y resultados de inmediato. Sí, señor. ¿Cómo lo escuchan? Rapidísimo. Como tiene que ser.